Gracias. Ya la última clase, lo último todo y hay que hacerlo de la mejor manera posible. Bien. Ok. Nada más para comentarles, recordarles, obviamente, si no hay nadie más que como Asael tenga problemas por el horario, entonces una vez que me ponga de acuerdo con él, en el horario que yo acuerde con él, sería el horario límite para poder darles oportunidad para que presenten el examen final. Después de los horarios, si alguien más no tiene ningún inconveniente, lo voy a tener que deshabilitarlo. Entonces, por ahí les pido de favor, comprensión. Si alguien tiene algún problema, comuníquense conmigo de manera privada para ponernos de acuerdo y darles oportunidad a que todos contesten el examen. Recuerden, es el examen final, tiene un porcentaje de 30%. Les recuerdo también nuevamente y se los vuelvo a recalcar. Me interesa por todos mis alumnos, pero en particular por ustedes que ya prácticamente ya van de salida, ya es su último cuatri. Por favor, chicos, no se confíen. No porque tengan todas las asistencias, ya tienen derecho a pasar. No porque cumplan con todas las tareas. Tomen en cuenta que el examen final tiene un valor del 30%, el proyecto tiene un valor de 20%, es prácticamente 50% de su calificación de la materia. Si no lo presentan o lo obtienen, o obtienen por ahí un porcentaje bajo, pues van a salir perjudicados. Entonces, por favor, no se me distraigan. Procuren hacer dentro de la medida de lo posible todo lo que esté a su alcance para que puedan presentarlo y no haya problemas a la hora de hacer la sumatoria para sus calificaciones. Les vuelvo a repetir, a veces uno tiene las mejores intenciones, pero si no hay disposición por parte de ustedes también, pues no se puede hacer gran cosa. ¿Sale? Bueno, vamos a seguir con la materia. ¿Alguien tiene por ahí alguna duda? ¿Que quiera externarla? ¿Alguna situación por ahí que lo pueda resolver ahorita? ¿Fernanda? ¿No? ¿Alguna duda? No, esperita. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a continuar con el tema. Les recuerdo el horario del examen final es a partir de las 4 de la tarde y tentativamente hasta las 10 de la noche. Si no hay por ahí alguien que tenga alguna situación de horario, lo podemos arreglar y ya pudiera haber un poquito más de oportunidad, pero, bueno, como en el caso de Asael, pero si después de él no hay alguien más que requiera oportunidad, bueno, se tendrá que poner ahí candadito al examen para poder hacer sus sumatorias. ¿Sale? Vuelvo a recordarles, por favor, quienes tengan por ahí algún trabajo o algún examen por ahí pendiente, háganlo, todavía están a tiempo hasta el día de hoy. Hay algunos que nada más tienen un quiz o dos y luego salen mal. Entonces, pues, les digo, a veces es imposible ayudarles cuando hacen todo el trabajo, pero no les fue bien. También, híjole, la sumatoria no los favorece. Bien, vamos a continuar. Nos quedamos con el desarrollo de la empresa. Nos quedamos en el momento justo en donde ustedes ya tienen todo listo, todo bien bonito y abren las puertas del negocio o, en este caso, del servicio, al primer cliente, que es, estamos hablando del momento de el arranque. Ahora bien, a partir de este punto vamos a ver los que siguen el día de hoy. Y empezamos con lo que es, lo que es la plena capacidad. La plena capacidad es aquel momento en la vida de una empresa en donde todo está marchando, o, pues, si no, a lo mejor de la perfección, perdón, si estamos en un punto en donde ya nuestro negocio está marchando, ya tenemos a lo mejor algunos meses, semanas ya con nuestro negocio, realmente estamos bien, no ha habido algún problema, o si lo ha habido, pues, ha sido sorteable, que lo podamos sortear el problema. Bueno, aquí en este tipo de etapa de la empresa se recomienda las asesorías y las mentorías. Esto nos va a permitir, de acuerdo a la misma etapa, un momento de madurez. Ay, perdón, creo que le cambié. Llegar a un momento de madurez. Necesaria, nos dice, para posicionarse firmemente en el mercado y obtener las metas esperadas. Entonces, aquí esto es muy importante porque nos estamos actualizando. Volvemos a lo mismo de la importancia de actualizarse. No nada más es decir, yo ya abrí mi tienda, mi local, ya estoy ofreciendo mis servicios y hasta ahí, ¿verdad? No podemos pensar, por ejemplo, actualmente en los servicios de un doctor sin que tenga la oportunidad de actualizarse. Imagínense un doctor en plena pandemia, sin leer los últimos estudios en cuanto al uso de algunos medicamentos que permitan tener mayor éxito a la hora de afrontar el virus, que les esté recetando a lo mejor algún medicamento que esté comprobado que realmente no detenga el avance de la enfermedad. Y pues esto causaría daños importantes si no es que la misma pérdida de la vida de la persona, del paciente, del enfermo. Entonces, imagínense a un profesionista sin actualización. Es exactamente lo mismo que pasaría, obviamente en otro tipo de giro, en otro tipo de ramo empresarial, pero es prácticamente lo que pasaría para una empresa. Si yo estoy dando un servicio y no me actualizo, va a llegar el momento que la competencia me va a comer, voy a desaparecer, ya nadie me va a requerir, porque mis procedimientos son ambiguos, son ya menos eficaces, etcétera. Hay algunos procedimientos que por la minuciosidad como tal, pues siguen todavía siendo vigentes, pero hay otros que debido a la aparición de la tecnología, etcétera, de nuevos descubrimientos, hacen que los procedimientos que se usaron durante muchos años, pues pierdan efectividad, pierdan credibilidad, pierdan el valor. Entonces, es importante la actualización. Entonces, en este preciso momento, en este momento de la empresa, es importante que se actualice, no ahorita, no mañana, sino permanentemente su plan de negocio y las orientaciones de su empresa. Ojo con esto. Hay que actualizar el plan de negocio. Ustedes me van a decir, bueno, ya vimos lo que es un plan de negocio, que es un documento escrito en donde están todos sus objetivos y pormenores de la empresa, y que es un documento que le permite a cualquier persona, ya sea alguna persona involucrada de manera interna o externa de la empresa, a que los conozca, ¿verdad? Entonces, hay que actualizarlo, hay que actualizar nuestra información, hay que actualizar nuestro plan de negocio precisamente para esto. Hay que actualizar nuestros conocimientos también, y nos habla precisamente otra cuestión muy importante de las orientaciones de la empresa. Con el tiempo, las necesidades del mercado, las necesidades de la misma empresa, muchas veces la orientación va cambiando. Me acuerdo mucho, tengo muy presente un restaurante muy famoso aquí en la zona de Buffet. Lo más conocido de ese Buffet era la comida china. Ofrecían antojitos, ofrecían de todo, nada más que el fuerte para ellos era la comida china. Entonces, la ofrecían como parte de su Buffet, pero lo extraordinario del lugar, lo recuerdo muy bien, era que estaba todo ambientado, obviamente, hacia esa cultura, jarrones, abanicos, quien sea fanático de esta cultura asiática y demás, saben que hay objetos muy característicos, y sobre todo que estos objetos están elaborados y decorados también de una forma bastante singular, y muchos de estos suelen ser piezas muy solicitadas. Bien, entonces, el lugar estaba tan bonito, tan decorado a la situación del negocio, que muchas personas empezaron a preguntarles por los objetos de decoración, y bueno, a este famoso lugar de Buffet, pues se les unió con el tiempo, o idearon con el tiempo tener un negocio también a la par de este, de decoraciones de este tipo, de decoraciones asiáticas. Entonces, ahorita actualmente, sí están uno al lado del otro, estás de cuenta del restaurancito este, el Buffet, por ahí en una zona, pues ya un poquito más alejada del centro, de Tampico, y a un costado está la tienda esta de decoración de este tipo, vaya jarrones y todo asiático. Ya la tienda, pues como, pues lógicamente la pandemia y todo le pegó al restaurante, pues la tienda, digamos que se quedó a lo mejor ya no tan a la vanguardia, digamos que ya son más cositas que decoraciones que le han quitado al restaurante y ya las pusieron en venta, inclusive hasta mobiliario ya del mismo restaurante. Entonces, pero me acuerdo que en su momento fue un lugar muy, muy concurrido, sobre todo por estas personas que gustan de, de tener en sus casas decoraciones ambientadas al más puro estilo asiático, japonés y demás. Y pues bueno, era toda una, una cosa bien padre, tan solo el hecho de ir al restaurante y sentarte y escuchar música, este oriental y tener esos abanicos hermosos con los paisajes padrísimos de, de guerreros, samurai, o sea, una cosa muy, muy, muy bonita. La situación aquí es que cómo fue que la misma empresa, la misma negocio cambió completamente de giro, de ser un giro de, en este caso de, de servicios, al dar un servicio de, de alimentos a ser una, este un, un negocio comercial, no? En cuanto a la venta de este tipo de decoración. Entonces, por eso es precisamente que es muy importante el hecho de tener actualizado el plan de negocio y las orientaciones de la empresa. Ahora bien, nos dice igualmente en esta etapa el grupo empresarial debe hacer, debe haberse integrado al sistema empresarial de su región y hacer parte de redes empresariales que sean útiles al desarrollo del proyecto. Ojo con esto. Qué nos dice? Nos dice que en esta etapa de la plena capacidad de, de ya, digamos, logramos sortear los problemas iniciales de un negocio, ya estamos más acostumbrados, ya, ya le agarramos el ritmo, como luego decimos al negocio. Claro, no falta por ahí alguna situación, algún problema, pero nada que no se pueda sortear. Entonces, qué es lo que dice en específicamente en esta parte de, de la información, de la etapa nos habla que para estas alturas lo ideal es que tú ya estés enrolado con empresarios de negocios parecidos. Sí, en este caso alguna asociación, alguna cámara con gente, pues prácticamente de la competencia, pero no cualquier competencia, sino de la mejor. Recordemos la técnica del benchmarking donde nos habla de una comparación referente. y el hecho también de pertenecer a un grupo, en este caso, si estamos hablando de un sector restaurantero, el hecho de pertenecer a un grupo como una asociación de restaurantes del sur de Tamaulipas, o de la asociación de restaurantes o de puestos gastronómicos, etcétera, como sea particularmente el nombre, nos da el derecho de poder acceder a aquellas personas que ya son exitosas en su ramo, que ya están posicionadas, nos da derecho, como les decía hace un momento, acceder a todas aquellas capacitaciones, inclusive dadas por estas personas, por los mismos compañeros del giro o del ramo, personas que con su experiencia están digamos más que capacitadas para poderles hablar sobre eso, no cualquier persona que venga y que le diga no. recordemos que les he hablado mucho que en el ramo comercial industrial hay muchas situaciones que podemos hablar de ellas por horas y por horas y por horas por la cantidad de información que hay, hablábamos de la posición de los anaqueles, hablábamos por ejemplo en la colocación o en la presentación de un local de comida precisamente, etcétera, de cómo está ordenado una tienda comercial, todo esto les decía anteriormente es una ciencia y hay cursos específicos y hay preparación especializada para poder ser un experto en este tipo de situaciones, ahora que si no puedes a lo mejor acceder a un curso de estos, bueno lo más a la mano que tenemos pues es el hecho de escuchar en este caso a personas que a lo mejor hayan tenido la posibilidad de haber tomado un curso de estos o personas que por su experiencia te puedan apoyar en una situación o en un criterio de estos que mencionamos, obviamente les vuelvo a comentar dependiendo del criterio del criterio del giro perdón de la rama de tu empresa pero aquí les vuelvo a hacer la invitación verdad el hecho de que muy importante les vuelvo a repetir mucho de los de los empresarios jóvenes no le ven no le ven un porqué o una utilidad realmente al pertenecer a una cámara pero es muy muy importante porque van a formar parte de un grupo reconocido y de un grupo empoderado de empresarios y les vuelvo a repetir, cuando hay este tipo de situaciones electorales en donde los candidatos quieren dar a conocer sus planes en caso de llegar al poder uno de los sectores más buscados es el sector empresarial, porque primera al candidato le conviene como luego dicen vulgarmente ser escuchado por la comunidad empresarial y echárselos al bolsillo porque eso representan votos y los votos pues representan un una una elección ganada verdad en el caso de los empresarios representan que sus intereses se vean cobijados por una persona que de ser favorecida pues los va a apoyar una vez que estén este en que estén en el poder no entonces esta es la situación el dar y dar etcétera me voy a voy a ausentarme unos segunditos para poder conectar mi laptop ahorita regreso nuevamente permítanme un segundito más Gracias por ver el video 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 ¿De Contacto? ¿Y los videos la próxima vez? Si se dan cuenta Cada uno de estos criterios que nos menciona aquí es un criterio que bien pudiéramos nosotros relacionarlo con cada uno de los departamentos Por ejemplo el volumen de activos pudiéramos estar hablando de un objetivo o de unos datos que nos estuviera facilitando el departamento de finanzas, los niveles de ventas, pues el departamento de venta, las utilidades de igual forma, el departamento de contabilidad o finanzas, rentabilidad igual, la participación en el mercado, lo mejor el departamento de ventas o de mercadotecnia, la productividad de los trabajadores, el departamento de producción sería quien nos estuviera dando efectivamente ese dato. Entonces, es un conjunto de muchos departamentos. En este caso, los objetivos tienen que ser multidisciplinarios. Quiere decir que sean de todos los departamentos enfocados a un solo objetivo. Claro, cada uno poniendo un poquito de lo suyo o poniendo un granito de arena para llevar a cabo el cumplimiento cabal. Pero es ahí donde podemos medir efectivamente el crecimiento. ¿Sale? Ahora bien, ¿cuál es el objetivo del crecimiento? Nos dice aquí que es mantener en la organización una situación económica saludable o crecimiento sostenible o lo que comúnmente se conoce como evitar estos números rojos. Cuando escuchan ustedes hablar esa expresión de números rojos se refiere a alguna empresa o alguna persona que está gastando más de lo que ingresa o que tiene cuentas con deudas más bien. Entonces, eso es lo que obviamente uno evita, el estar en números rojos. Dice, por lo que es necesaria una buena planeación para lograr obviamente que los resultados ya mencionados sean cada vez mejores en comparación con los obtenidos a través de los años en la propia empresa. Ojo, aquí nosotros estamos planteando una práctica de benchmarking interna. Estamos peleando o estamos compitiendo con nosotros mismos en el que año con año seamos mejores que los criterios o los estándares que nosotros hayamos marcado como indicadores de crecimiento cada vez, cada año pinten mejor, cada año tengan mejores resultados. Si hay alguna situación contraria, entonces aplicarse al que se debe hacer, tomar medidas, hacer procedimientos, ejecutarlos e irlos supervisando. Eso sería lo más correcto en una empresa que tenga estas habilidades gerenciales bien potenciadas dentro de lo mismo. Ahora bien, como dato extra y que ya lo hemos visto constantemente con esta información que les di en clases anteriores de la ANAPROCE, nos da un panorama de cómo estamos como país, no tanto económicamente con respecto a los negocios, sino en cuanto a las habilidades gerenciales. Entonces, realmente lo que un universitario ve en la escuela y hablando como universitario, no me estoy refiriendo a la persona o al ama de casa que se sabe habilidosa para la cuestión de las comidas y empieza a vender tamales los fines de semana fuera de su casa. Estoy hablando de universitario. Estoy hablando de universitario. Estoy hablando de universitarios que se atreven a emprender un negocio. ¿Realmente están aplicando lo que ven en sus universidades? Ojo con eso. Todavía dijeras, bueno, la señora, la ama de casa probablemente no tenga ni a lo mejor la carrera o si la tiene, pero pues por cuestiones de situaciones de la vida, pues no pudo ejercer. O sea, hasta en este momento, ¿verdad? Te va a poner su propio negocio de comida y la pregunta es, si no las has puesto en práctica, si es algo que viste hace años, ¿las vas a poner en práctica? Les vuelvo a hacer el mismo planteamiento. Este, los recién egresados que van a poner sus propios negocios realmente ponen en práctica las habilidades gerenciales aprendidas en la escuela. Nada más fue una materia como de relleno, como para sacar 10 y no se me vea tan feo el promedio, ¿no? Aguas con eso. Bien, esta información que les presento aquí es desde 2014, es en México y es únicamente para que ustedes vean cómo es la variación en cuanto al número. Nada más, fíjense, estamos tomando en cuenta micro, pequeña y mediana en cuanto al número de las microempresas en México. Esto es del 2014, estamos hablando de hace 7 años. Recuerden, en el 2015 se hizo la primera encuesta para las micro, pequeñas y medianas empresas. Después se hizo en el 2018 con los datos que les presenté en la clase. Pero fíjense, en ese entonces, estamos hablando 6 años antes de la pandemia, cómo estaban distribuidas, en este caso, los tamaños, ¿no? Me refiero a qué tamaño de empresa es el más común o el más numeroso de entre las empresas. Estamos hablando de la micro. Esto que me deja ver o qué puedo sacar yo de conclusión con respecto a tan solo este dato, es decir, de las micro, pequeñas y medianas empresas, el 97.6% constituyen solamente las microempresas. O sea, imagínense de cómo estamos hablando. No estamos incluyendo las empresas grandes porque sabemos que en números son mucho menor. Obviamente a las medianas son muy pequeñas. Si tienen un número importante de empleados, recordemos que de acuerdo a la tablita que les presenté de tamaño de las empresas, a partir de 100, 250 empleados que constituyan una empresa, podemos considerarla como una empresa grande, si es que mal no recuerdo, o más inclusive. Entonces, realmente, sí estamos hablando de un número elevado de personas, pero enfoquémonos en esta cuestión de las micro. Estamos hablando que las micro son el tipo de empresa que prácticamente emplean a los mexicanos, ¿verdad? Con un porcentaje del 97.6%. Si incluyéramos las empresas de tamaño grande, probablemente no se me vería reflejado una diferencia en este porcentaje. Entonces, sí hay que tomar en cuenta realmente en dónde estamos parados y en la situación del país con respecto a las empresas. Ahora bien, características de las microempresas en México. Ya vimos que el porcentaje mayor son 98% de acuerdo a los datos. De la población económicamente activa, ojo a esto, el 75% trabaja en microempresas. O sea, ya no estamos hablando de empresas grandes, medianas, chicas. Estamos hablando que tres cuartas partes de las personas que se consideran como población económicamente activa, que son aquellas mayores de edad que son aptas para trabajar ya, estamos hablando que las tres cuartas partes trabajan en microempresas. Díganme ustedes, entonces, ¿cuáles son los mayores generadores de empleo en el país? Están hablando que no aceptarían un crédito bancario porque son caros. De hecho, este dato ya lo habíamos hablado. Más de la mitad de las microempresas alegan eso. No crecen por falta de créditos y la competencia informal 40%. Ojo con la competencia informal, por eso les comento. Como luego dice la Unión Hacia la Fuerza y también esa es otra de las ventajas de pertenecer a una cámara o asociación. Y de las microempresas que no se les otorga crédito es por falta de aval el 25%. El del personal ocupado cuenta con educación superior 14.7%. En las microempresas solamente el 14.7% tiene educación superior. ¿Eso se puede traducir entonces a la falta de prácticas gerenciales? No lo sé, no lo sé, pero es un indicador bastante notable y pudiera darnos entonces una explicación de por qué muchas microempresas no aplican las habilidades gerenciales y de emprendimiento en sus propios negocios. Imparte capacitación a su personal solamente el 11%. Y estos datos ya lo habíamos visto. Bueno chicos, hasta aquí es mi participación en esta materia. Les doy las gracias por su atención. Les deseo éxito en las materias que siguen. Ya prácticamente ya están a un paso fuera de la escuela. Felicidades. Por ahí luego me manda un mensajito para saber qué ha sido de ustedes. Y por ahí si alguno tiene un buen trabajo, una buena empresa, por ahí me echa un fonazo. Y me invita a trabajar con ellos, ¿sale? Entonces, les agradezco mucho, que les vaya muy bien. No se olviden de los pendientes que tenemos. Y pues gracias a todos ustedes. Igualmente, maestra. Adiós, profe, gracias. Gracias, gracias. Gracias, profe. Gracias, cualquier cosa. Ya estamos ahí en el WhatsApp. Sí, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.